Estamos esperándolos para que vengan a orar por sus necesidades, porque venimos a ver a Cristo, no venimos a ver al hombre, porque el hombre falla, pero Cristo no falla. Nos esperamos hermanos, vengan aquí, va a haber una gran bendición, va a haber convivio hermano, para que vengan a gozarse con los que se gozan, va a haber ropa, el que quiera llevar, aquí hay ropa para obsequiarles, porque aquí está el amor de Cristo hermanos. Nos esperamos, apresuren sus pasos para que lleguen con bien, porque Él es el que los va a traer. Que Dios los bendiga, que los guarde, y todas las necesidades, si hay alguien por ahí que usted conozca, que tenga alguna necesidad, aquí estamos para orar por ellos. Dios los bendiga, gloria a Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y hay gozo y presencia de Dios en este lugar por eso es que estamos aquí para adorarle y bendecirle y exaltar su duro y su nombre aleluya así es que los ángeles están aquí con nosotros para ministrarnos en esta preciosa tarde en esta reunión siempre está y la prometida está sobre los botes de mi doble estrella y en tarea y en tarea yo lo siento en ti yo lo siento en ti el espíritu me hace cantar yo lo siento en ti yo lo siento en ti el espíritu me hace cantar tu 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 espíritu me hace cantar De la rama, de la rosa, siempre es un Cristo que ayudará Que vengan ríos y sobre el viento, pero nunca más no se caerá Que vengan ríos y sobre el viento, pero nunca más no se caerá Que vengan ríos y sobre el viento, pero nunca más no se caerá Que vengan ríos y sobre el viento, pero nunca más no se caerá Que vengan ríos y sobre el viento, pero nunca más no se caerá ¡Voy a este Dios! ¡Sué con el mal y con el ejército! ¡San con el mal y con el ejército! ¡San con el mal y con el ejército! Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, a su santuario de ti. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, a su santuario de ti.